Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones. 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Así lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares se entregaron el poder? Y la convocatoria a elecciones, ¿cómo se vivió en Argentina el año que iba a cambiarlo todo? Eres mi guardián, mi carcelero, no me dejas ni en paz, a tus pies me quedo. Eres mi señor, eres el dueño de mi amor callado, de tu amor tan cerco. Realidad 83, su programa periodístico del mediodía. Conduce Juan Carlos Pérez Loazó con la participación de Ramón Andino. A las 13 por el 13. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Cleopatra, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos. Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de agosto. Ahora sí, las elecciones están cerca. Es momento de definir candidaturas, pero es momento también de explicar la democracia. Argentina no vota desde 1973 y muchos llegan a las urnas por primera vez. Los documentos habilitados para ir a las urnas en esa época eran tres. La libreta de enrolamiento, la libreta cívica y el DNI. 3 de agosto. La izquierda anuncia cómo elegirá a sus candidatos. Luisa Mora convoca asambleas en los barrios. Este fin de semana en asambleas barriales, con la participación de los afiliados y los vecinos no afiliados de cada uno de los barrios, se van a elegir en esas asambleas los candidatos. En el deporte, Boca enfrenta a Racing por la fecha 12 del torneo metropolitano. Tira Gareca. Boca y Racing, en noche trágica para el fútbol profesional, empataron 2 a 2. Minutos antes del partido, una bengala disparada desde la tribuna de Boca había matado a un hincha de Racing, Roberto Basile. Las autoridades habían decidido retirar el cuerpo del estadio y comenzar el partido igual. Aquí no ha pasado nada. 4 de agosto. En el séptimo aniversario de la muerte del obispo Enrique Angelelli, comienzan los reclamos para reabrir la investigación. En 1976 se había cerrado el caso como un accidente de tránsito, pero el final de la dictadura permitía volver a poner el ojo sobre el hecho. Que no nos faltara la fortaleza para asumir las consecuencias que supone ser cristiano hoy en La Rioja y en la Argentina. La causa iba a reabrirse al año siguiente, con la democracia, pero las condenas no iban a llegar hasta 2014. ¡Vamos! ¡Vamos! Dígale sí a Tita y Rodecia. Dígale sí a Terrabusi. 9 de agosto. La inflación es el tema principal de la agenda económica, justo debajo de la necesidad de financiamiento internacional. Según el INDEC, el acumulado anual es de 325,8% y el consumo de carne está en su piso histórico hasta entonces. Menos de 40 kilos anuales por habitante. Alfonsín ya está lanzado y en campaña. Promete reducir la inflación en un plazo de tres o cuatro meses. La hiperinflación que vino después es tema para otro podcast. 10 de agosto de 1983, el estadio Atahualpa de Quito se enfrentan a Ecuador y Argentina por la Copa América. Los argentinos se ponen en ventaja 2 a 0 con goles de Burruchal. Ese partido enfrenta a un sensacional duelo entre el arquero argentino pumpido, cañonero y paturiano José Jacinto Vega. Lejos de la cancha, la Fuerza Aérea festeja su día. La Fuerza Aérea no tuvo ni tiene ambiciones de poder político. Sin embargo, y compartiendo una ineludible responsabilidad, asume un papel protagónico en la conducción del país. Somos conscientes de nuestra actitud en el espacio aéreo y también de nuestras valencias en el quehacer político. El mismo día, el Centro de Estudios Legales y Sociales hace una presentación por 23 personas desaparecidas. Piden que declaren Videla, Macera, Viola y Manrique, que era candidato a presidente por Alianza Federal. También abuelas de Plaza de Mayo había salido días antes con una extensa solicitada pidiendo por los niños nacidos en cautiverio que no habían sido devueltos a las familias de origen, los nietos desaparecidos. ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Van a tener que aparen! ¡Los niños detenados! ¡Detenados! ¡Detenados! 11 de agosto Una bomba explota en la revista El Porteño, en Constitución. El director, Gabriel Levinas, atribuye el atentado a una nota sobre los niños robados por la dictadura y la posición de la revista ante la ley de amnistía. 14 de agosto En el peronismo, Cafiero y Herminio Iglesias se sacan chispas por la provincia de Buenos Aires. Antes de fin de mes, quedaría firme la candidatura de Iglesias, a pesar de los reclamos públicos y judiciales de la otra rama del partido peronista. En la calle Corrientes se levanta el telón de La Mujer del Año. No es tan bárbaro, sos la mujer de la rey, sos la mujer del año. ¿Tenés marido e hija? ¡Te los regalo, mi hija! ¡Ay, qué lindo es el camino! A los 39 años, Susana Jiménez se ponía al frente de una obra de teatro que iba a ser un vuelco en su carrera. Años de éxito que solo dejó para convertirse en conductora de televisión. Me gusta tu dulzura y te quiero, regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. 18 de agosto. Marcha contra la ley de amnistía. En un intento de juego político, la Armada había dicho que se oponía a la ley. No era porque estuviera en contra de la impunidad de los suyos, por supuesto. 22 de agosto. Paro ferroviario. En círculos de juristas, cobra volumen una discusión paralela a la ley de divorcio, que todavía generaba resistencia y que los políticos preferían evitar como tema de campaña. Estoy hablando de la ley de patria potestad, digamos, el cuidado de los hijos, pero también las decisiones sobre dónde vivirán, por ejemplo. Hasta 1985, eso sería derecho del padre solamente. Sí, en serio. Musicalmente, es un buen mes. Celeste Carballo canta ante 5.000 personas en obras sanitarias. Los hermanos Pimpinela, en cambio, dan tres conciertos en la misma arena. Estaban primeros en el ranking. Y Alejandro Lerner debuta con su primer LP. 45.000 placas vendidas a pulmón. ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Pero el verdadero protagonista musical de agosto del 83 llega desde México. Solamente 12 años tiene Luis Miguel, pero ya es una estrella. Toca en Necochea, en Villa Gesell, en Pergamino. También un show en el Luna Park a beneficio del Hospital de Niños. En Feliz Domingo, Soldán tiene una idea particular. Que sea su secretaria de 16 años, reina de belleza, quien le cante a Luis Miguel su propia canción. ¡Vos sentate ahí y ahora te lo canta! Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita es mi suerte. Decídete, decídete, simplemente amor, decídete. Y volvemos hacia mundos lejanos, los dos en la mano, decídete. La Argentina y Brasil jugándose en la cancha de River en Buenos Aires, Argentina. Relata Marcelo Araujo. Ricardo Gareca, con tiro indirecto hacia adelante, el encargado de iniciar este partido entre la Argentina y Brasil por la Copa América. A su derecha se ha ubicado el número 10, Alejandro Zabela. 26 de agosto. El ministro del Interior da una conferencia de prensa y aclara las dudas. Dice que sí, que habrá ley de amnistía. Y que no, no habrá un nuevo golpe de Estado. La Asociación Argentina de Actores marcha pidiendo el fin de las listas negras. Les Luthier eran un éxito, todavía vigentes después de décadas. En una entrevista con Marenco, cordialmente, cuentan cuál es la clave de la continuidad y armonía en el grupo. En el manejo cotidiano del grupo, como dice Daniel, muchas veces aparece un tema y hay siete opiniones. Pues entonces se discute, se conversa, se trata de convencer al otro. Y en lo práctico, en lo que es no de mucha envergadura, habitualmente las decisiones son de tipo democrático. Se vota, la mayoría acuerda, entonces se decide. ¿Las votan? Sí, sí, sí. La democracia ya está en todos lados. El mes que viene. Se larga la campaña electoral. Han pasado años y hay novedades. No solo en el panorama político, sino en la forma de comunicar la política. ¡Las elecciones! ¡Las elecciones! Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. Si no escuchaste los meses anteriores, podéis ir a nuestro canal de Spotify y darle play para arrancar el año por el comienzo.